Pues yo eso sí, hasta ya no llego, pero hay que invitarlo, o sea, a todos, también a Esteban, a Ricardo Monreal, a Noroña, a Tatiana. Hay compañeras, compañeros de primera y al que gane la encuesta, a ese es al que yo voy a apoyar. ¿Una compañera o un compañero? A ese es al que voy a apoyar. Y sin dejar mi trabajo, no voy a hacer campaña, nada más es decir, yo apoyo a esta compañera, a este compañero, porque fue decisión de la gente, del pueblo, porque no fue de Dazo. Entonces, si se reunieron ayer, adelante y que no se limite a nadie, todos. ¡Gracias!